Hola mis DIYers, hoy os traigo un maquillaje express para conseguir un efecto de ojos más grandes y por otro lado otro maquillaje express en tonos oscuros para que veáis la diferencia de este efecto Empezamos por el maquillaje de ojos grandes Yo tengo los ojos relativamente pequeños por lo que siempre que me maquillo intento conseguir este efecto y lo que empiezo es marcar la cuenca del ojo con el mismo bronceador con el que me voy a hacer el contorno del rostro Y después también mancho un poco la línea del agua con este mismo bronceador y aplico una sombra clara, nacarada o mate en todo el párpado móvil y también un poco en el arco de la ceja Mucha gente en este tipo de maquillaje no utiliza eyeliner pero yo creo que le da el toque necesario para enmarcar el ojo pero eso sí, solo lo voy a aplicar en la parte exterior, del centro hacia afuera Y una cosa que estoy haciendo mucho últimamente que me parece que queda muy chulo es completar este eyeliner con otro eyeliner blanco desde el lagrima hasta la zona que hemos aplicado el eyeliner negro y pasar un poquito por encima Me parece que queda muy chulo este efecto y además así logramos abrir más el ojo Mucha gente aplica también un lápiz blanco en la línea interna del ojo pero me parece que queda muy raro, a mí no me gusta mucho ese efecto Y por supuesto imprescindible para abrir más la mirada es tener las cejas perfectas Este es uno de mis productos favoritos que os lo he enseñado mil veces porque tiene una parte como de lápiz para rellenar huecos y la otra parte de cepillo para peinar el pelo Y obviamente para que los ojos se vean más abiertos tenemos que limpiar, por decirlo de alguna manera toda la zona de alrededor del ojo con corrector y dejarlo todo bien uniforme Y el paso imprescindible para abrir la mirada son unas pestañas gigantescas Esta es mi máscara de pestañas favorita, de hecho esta es la segunda que tengo, me la he vuelto a comprar Es la False Lash Sculpt de L'Oreal Paris Ya veis la diferencia, hace unas pestañas gigantes Y por último voy a terminar de pulir todo alrededor con un poco de corrector iluminador Y ya veis el efecto ojos más grandes, yo creo que se nota muchísimo sobre todo el efecto de esta máscara de pestañas que es increíble Si os digo la verdad tengo un montón de máscaras de pestañas mucho más caras y esta creo que es la que más merece la pena, la mejor sin duda Y para que podáis ver la comparación he hecho otro maquillaje efecto mirada intensa pero muy rápido en tonos negros, es como un animado muy sutil pero que creo que también favorece aunque no tengas los ojos muy grandes Y estoy empezando por este eyeliner en rotulador que también me encanta Lo uso sobre todo cuando quiero hacer un smokey eye súper rápido porque se difumina en un momento y da un efecto súper bonito a un smokey eye así express Lo que he hecho ha sido trazar un eyeliner bastante grueso, difuminar y después aplicar una sombra clara por encima de este eyeliner Y a continuación he vuelto a trazar este eyeliner por encima para definirlo más También lo podéis marcar más si queréis en el lagrimal o en la parte de abajo del resto de las pestañas La idea es que sea un maquillaje sofisticado, súper rápido pero que tampoco haga el ojo excesivamente pequeño que sea favorecedor aunque no tengas los ojos demasiado grandes Volvemos a difuminar un poquito este eyeliner especialmente en la parte exterior del ojo y volvemos con las pestañas gigantescas Aquí veis el efecto en comparación de un ojo al otro La verdad es que este maquillaje comparado con el primero sí que hace el ojo un poquito más pequeño, ahora lo veis pero creo que también aunque no haga el ojo más grande es muy favorecedor incluso como os digo si no tienes los ojos demasiado grandes Es como una especie de mini smokey eye y súper rápido Bueno mis DIYers como siempre espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Un beso gigante!